En una nutrida sesión del Diplomado en la Construcción de Paz Culiacán 2024 que oferta la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Unidad de Bienestar Universitario, víctimas de violencia compartieron sus experiencias con los participantes en la idea de aportar a la formación de líderes de paz en la comunidad. Alma, quien estuvo presente en las calles capitalinas durante el primer culiacanazo, consideró necesario que una institución como la Casa de Estudios impulse programas que busquen la construcción de espacios de paz. Y me es muy grato saber que es la Universidad Autónoma de Sinaloa la que está promoviendo todo esto. Eso nos da un índice de que quiere avanzar, y que el avance que quieren es para algo bueno, para algo que en verdad deje a la ciudadanía. Que hoy en día se hagan este tipo de diplomados para desarrollar o fomentar lo que es la construcción de paz, pues yo estoy muy agradecida y es por eso yo que estoy aquí. María de los Ángeles Sandoval, quien quedó en silla de ruedas tras un hecho violento, se ha convertido en una persona luchadora, promotora y alturista, por ello decidió formar parte de este diplomado que externa y refuerza bases para formar constructores de paz. Creo que la universidad tiene en sí un propósito contundente como sociedad, para la sociedad a su vez, por brindarnos las herramientas y realmente ir fomentando a esas personas de cambio. Que el estar hoy compartiendo con grandes personas, que tenemos ese mismo propósito o la relación en sí de trabajo o de objetivos, de buscar siempre apoyar, ayudar, pues es el mejor regalo. Y que en su momento al terminar podemos acechar esas alianzas, esas oportunidades, para que realmente más personas se sumen y que sean también constructores de paz. Cabe destacar que este programa se puede desarrollar gracias al compromiso de la doctora Sofía Angulo de Madueña, directora de Bienestar Universitario, y la vinculación de la UAS con instituciones como Construyendo Espacios para la Paz, Proceso Pacífico, Conace Chaplins y la ONU. Universidad Autónoma de Sinaloa